Otra plaza renovada en 3 de febrero, ahora la Murialdo de Villabosch. Nosotros renovamos el espacio público para fortalecer ese valor que es la familia. Hoy es un día muy especial para los vecinos de Villabosch. Volvió otra vez la alegría. Estamos disfrutando tener este espacio para nosotros, para tomar mate, para vernos con amigas. Mi hijo se llama Sebastián, tiene 7 años y él estaba muy emocionado de ver la plaza nueva. Quería venir a estrenarla y robar los nuevos juegos. Me pedía, papá, por favor, vamos a la plaza. Estamos todos muy contentos de poder tener un lugar así para venir a disfrutar en familia, con los chicos, a hacer un poco de ejercicio y despabilizar un poco del encierro que estamos viviendo. Orgulloso de poder seguir renovando el espacio público de cada barrio en 3 de febrero. Orgulloso de Villabosch